qué tal ya estamos aquí en otro nuevo vídeo de gameplays de juegos retro en esta ocasión tenemos uno que se llama Magician Lord un juego pues ya de los años 90 no muy conocido por muchos desgraciadamente no muy conocido pero ahora ya lo pueden encontrar en el playstation store ya está disponible para la playstation 3 o la playstation portátil y bueno vamos a comenzar este juego que bueno es para arcades era para arcades en un principio y que necesitamos pues solamente dos botones saltar y disparar no necesita más para este grandioso juego vamos con el primer play ayer bueno la jugabilidad de este juego es muy buena es eso sí es muy difícil extremadamente difícil ya después de la segunda etapa que bueno fueron hechos para eso no como eran para arcades se hicieron para gastar dinero de qué va esto bueno la historia trata de un mago en este caso se llama elta el cual tiene que reunir unos libros unos libros unos tomos para poder vencer a un a otro mago malvado y así poder rescatar su su reinado su patria su país en tanto sus castillos ah mira un dragón eso es bueno mira 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 uy bueno ahí está la libramos y bueno tiene que reunir ocho libros para poder vencer al mago malvado este eso siempre van a estar molestando es lo que cansa este de este juego esos bichos que vuelan y eso que es primer nivel el primer nivel es más fácil de todos es como espera de entrenamiento porque ya después del segundo mueres cada dos minutos qué bueno es típico muchos juegos de arcades que te hacen que te hacen gastar monedas yo me acuerdo que lo jugué en arcades y me he gastado como 20 pesos y jamás lo termine estas cosas que nos chocan ah mira hacemos un ninja otra vez bien despacito las gráficas están muy buenas para la época que en el 90 está muy bien la música también a mí me gusta mucho el soundtrack de este videojuego la dificultad, los personajes uy 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 muy bien hemos llegado creo al primero que es un enemigo antes del mero mero uy wey ahora que estoy volviendo saltado así a ver si me agarra descuidado ahí está a ver si vamos con un segundo ese es el mago malvado que tenemos que dar a derrotar me dice un mano intrudente bueno ya estamos acá y tenemos que esquivar estas cosas estos picos de tierra creo yo arriba y ese es el enemigo a derrotar es una creación del mago y elta tiene que encargarse de derrotarlo uy wey así casi me pilla ay wey acá como lo tengo que hacer ahí está no lo hemos liberado por ahora oh fuck esto no está más difícil lo que había imaginado con esta arma que tengo no quita mucha energía lo tengo que pegar más veces que lo que lo tenía que pegar con el ninja uy entonces ya ahí está bueno ya y ahí está el primer tomo el primer libro y acá es como la cosa se pone más interesante porque el nivel aumenta bruscamente y no creo no creo pasarlo la verdad y bueno estas chingaderas me molestan lo bueno que bueno pues ya salió como les decía para playstation 3 porque si es una lástima la verdad que no se conozca shit que estoy haciendo este juego y también está para la Wii un CD collection oh fuck ah porquerías como chocan ahí viene otra ya se había advertido que esas cosas vayan a salir otra vez no no oh fuck como es posible otra vez oh mira otra vez ay no muerte oh no otra vez ahí está y oh diablos que dejas caer oh genial hacemos una cosa rara oh no oh genial muchos bichos pero ya la regué ah no aquí es donde estoy ah que subí y eso que fue uy no otra vez ustedes bichos raros que es esto 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 se está pincha oh no 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 vamos de acá oh fuck ¿dónde estoy? oh ¿esto qué es? uy otra vez oh no oh no como se supone que voy a salir de esa uy 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 creo que voy a ocupar un continuo aunque casi no nos ocupo pero creo que este juego me dice la pena llegar un poquito más lejos oh no no ay uy uy bueno unta oh genial vamos a ocupar un continuo el último continuo mierda oh mierda oh no oh oh ah ya pensé que iba a saltar hacia arriba ahora sí oh no ah 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 ahí está bueno ya me hicimos a uno ahora se supone que vamos con el jefe principal de este mundo es esta bola rara ok tenemos que dispararle acá oh shit esto va a estar feo uy no me di cuenta oh no vamos a utilizar otro continuo si soy malo lo se había dicho ya no jejeje soy malísimo para los que han entrado en un videojuego que es total uy ay como de mí se supone que iba ah que bonito ya se había dicho que este juego está super difícil bueno le hemos derrotado segundo libro creo que acabamos de llegar con esta vida pero a esta no llegamos no creo que muy lejos oh genial miren esto miren esto miren eso ay ay no ay como diablos se supone que iba a hacer eso ay 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 hay que continuar ahora si aquí se supone que ya había llegado al otro extremo ¡Fuck! 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 ¡Disparen! ¡Uy! Vamos a... ¡Oh, no! Bien... Nos humilla. Aquí algo... algo me huele mal aquí. Vamos a ver. ¡Uy! Sí, lo sabía. ¡Oh, no! ¿Ustedes otra vez? ¡Ah! No tengo otra cosa que ver. ¡Oh! ¿Otra vez? ¡Ah! Ya me quitó el poder. ¡Ah! Ya me mató. ¡Ah! Genial. Está súper... ¡Ah! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Ah! Genial. ¡Ah! ¡What the fuck con esto! ¡Ah! Estas cosas del demonio. ¡Uy! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Ay! Me huele mal acá también. ¡Ay! Estúpido bicho. ¡Gurledor aparecen bastante de gripe! ¡Ah! Este sillaje... Ahora tendrían que apareciar ustedes, ¿verdad? ¿Y a key fed seres? ¡Qué perro me viento 모습! ¡Ay! ¿Qué perro me hiciste? Eh! ¿Qué perro me hiciste esto? ¡Ahh! No alcanza a pegarles. ¿Eres el último inpatient? ¡Perfecto! ¡Yes, es el último! Mierda, muere, 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 muere ¡Ahhh! ¿Alguien me puede decir cómo me voy a matar a ese? Antes que salga otro, ¿no? Creo que me estoy metiendo en portes que no debo de meterme Ah, mire, ya están esperando estos amigos ¿Cómo se supone que voy a vencer a todas estas? ¡No, no, no! Ah, me voy al piso ¡Oh, no, otra vez ustedes! ¡Oh, ya no puedo escapar! ¡Ehhh, continuemos otro! Ahora sí ¿Me meto? ¡Nada! Estas son puras cosas que no me dejan, no me dejan llevar ¡Oh, otra vez ustedes! ¡Oh, genial! ¡Mira, mira, mira! Estos nos esperan, otra vez sí, sí Muy desesperante ¿Creo esta es la buena? Pues creo que no ¿Ya el otro no? ¡No, no, no! ¡Ay! Mierda, desde que estoy esperando A lo mejor vamos a levantarnos Mira, ahí son, mira ¡Uy! ¡Ajá! ¿Cómo se supone que? ¡Ay! ¿Cómo se supone que iba a ser eso? ¡Genial! ¡Esto no está! ¡Ah, genial! ¡Vamos con otro! ¡Vamos con otro! Tenemos que llegar al final de este jefe Y o que sea ya Bien, estoy acá Eso se ve raro Ok No, 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 nada Oh, sí ¡Oh, Dios! ¡Oh, fuck! ¡No, qué demonios! ¿Qué es un pescado? ¿Dónde está? ¡Ay! Está acá Largo, largo de acá, pescado ¡No! ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Lo hemos blindado Llegamos al mago malvado Y nos va a mandar a otro jefe Otro jefe ¡Ay, uy! ¡Ay! ¡Malito! ¡Malito! ¡Ah! No, venía ¡Malito, malito, 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 malito! ¡Oh, oh! Esto está mal Sí Estuvo mal Bueno, yo creo que hasta ahí Vamos a dejar esta Este video Porque Ya vimos que está muy complicado Y no No soy un buen jugador Y no voy a llegar a nada Solamente quería que lo conocieran Porque La neta Es un juego Que se merece la pena jugarlo Ah, ¿qué es esto? ¿Memóricar? ¿Ahora qué? Raro No Pues ya está Esto es así Siempre termino perdiendo Si te gustan los juegos de plataforma Y los retos Este es para ti Tiene la dificultad muy alta Cosa que lo hace muy divertido Y adictivo Y es uno de esos juegos Que muy pocos conocen Y bueno Eso es todo Si te gustó el video Échanos la mano Y ponle un like Y comenta No nos importan más los comentarios De hecho Así que Pon ¿Qué te parece el juego? Si lo conocías O lo has jugado Así que bueno Sin más Nos veremos En un próximo video De Incongruente Games ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!